Madre mía que frío tengo Pero para este último vídeo va a merecer la pena Que nadie se asuste, no es el último vídeo del canal Queda mucho recorrido todavía Pero sí que es el último vídeo de Lo que se entiende como un calendario de adviento como tal Ya que es el último calendario de adviento que me ha venido Y el último que he cogido para esta temporada Porque ya está bien Y fue porque ya estaba pedido Si no, ya os dije que si no llegaba No me iba a arrepentir Porque lo que cuesta me lo hubiera ahorrado muy bien Es el calendario de adviento de Nuxe Que yo en concreto me lo compré en Look Fantastic Tiene muchas plataformas donde encontrarlo Os voy a dejar abajo en la caja de descripción de información Donde lo podéis conseguir Porque el de Look Fantastic ya está agotado Pero podéis conseguirlo en otras plataformas Vamos a ver todo su contenido Os voy a enseñar todo lo que viene Los mililitros, las cantidades Voy a ver si puedo leer algo Deciros cuatro referencias que le veo O particularidades de los productos Así que vámonos a por él Bueno, me echabéis de menos Yo sí Bueno, ya tenemos aquí el calendario del viento de Look Fantastic No, de Look Fantastic no Ha venido de Look Fantastic pero es de Nuxe Yo la empresa Nuxe la conozco realmente Porque en una de las revistas mensuales Creo que era la versión de Woman de hace No sé si tres o cuatro veranos Me vino en tamaño real Su típico aceite El típico Pro-Digine Se llama o algo parecido Que es el aceite como más veterano de la firma Y el producto más original que tienen ellos Y los conozco por eso A partir de ahí empecé pues a indagar un poco De qué va la firma y todo eso Sobre todo son especialistas en skin care En aceites Y os voy a enseñar qué es lo que trae Todo el contenido del calendario del viento Que como podéis ver es de 24 días El formato es este de aquí Bueno tendría que tener un poco más hacia mí Para que lo veáis entero Es así Y vuelve a ser de estos Como nos pasó con el calendario del viento de Biotherm Que son este tipo de cajoncitos Que se rompen como las chocolatinas De los calendarios del viento como tal Son de cartoncito Que abres y ya se queda abierto O después al cerrarlo no encaja tanto Porque es como que tú mismo Ya vas a perforar los espacios Que ya marcan ellos Entonces a mí yo no soy fan demasiado De este tipo de formatos Me gustan más todos los otros calendarios del viento Que con los que me he hecho En esta época de navidades Sin todavía haber llegado a navidad Porque el hecho de que sean cajoncitos Pues me da más práctico para luego reutilizarlos O que me hagan la función de cajón como tal Os dejo aquí abajo también Todos los calendarios del viento que he conseguido Para estas fechas Y vamos a por este Que es el último Y cierra la etapa A mi parecer Porque ya no se puede más La vaca no da para tanto Vamos a por el número uno Y es el aceite del que os hablaba En el que ellos Pues son como más especialistas Porque es su bestseller Es del Nux Uff Esto no sé si va a ser así Pero Antes de seguir con cualquier otro producto Yo este calendario Me lo compré alrededor de unos 55 euros Creo que costaba algo más Pero con algún cupón que canjee Esto estamos hablando de septiembre Prácticamente septiembre Sí Además creo que no llegó ni a octubre Que me hice con él Entonces No recuerdo Porque ya hace muchos meses Pero He encontrado otro sitio En el que lo podéis sacar Por unos 67,27 euros Que es Feelunique Os dejo abajo el enlace Para que podáis ir hasta él Y entre otras cosas La información De donde he sacado todo esto Nos comenta Que está valorado En unos 107 euros Porque hay productos Es más Todos estos productos Que son muestrecitas Chiquititas Son productos que incluso Ni se venden Son como para esto Para que pruebes Para llegar a la gente Y para ver si así Hacemos nuevos favoritos Bien, en fin Ahí tenemos una La primera de todas Vamos a por el número 2 Es que además Era más guay también Porque así Podía sacar los cajoncitos Os lo dejaba ahí cerca de pantalla Y veíais de qué número Estábamos hablando todo el rato Pero bueno En el número 2 Nos viene este producto de aquí Que es de 15 mililitros Ah, el número 1 Es de Que no lo he comentado 10 mililitros De 10 mililitros Este que es el número 2 Que como os he dicho Es de 15 mililitros Es el Gen Vale, voy a por la parte en inglés Face Cleansing And Makeup Removing Gel Así que es un gel Para Para limpiar el maquillaje Como de limpieza Parece que tiene algo que ver Con la miel Review de miel Y voy a ver Si estos productos Bien sellados No, no vienen sellados Uh, sí Huele muchísimo a miel Así que amantes de la miel Que sepáis que Parece que te estés aplicando Miel pura en la cara Y los que no podéis soportar De la miel Pues que lo tengáis en cuenta también En el número 3 Tenemos este producto de aquí Que es el La Instamask Mask Exfoliante Es una mascarilla exfoliante De 15 mililitros Se ve así En formato Tiene las partículas Estas que os comento siempre Que hay que oír un poco de ellas Como microgránulos Para exfoliar la piel Oh my goodness Vale En el número 4 ¿Verdad? Que llevo tanto tiempo abriendo De lo que no sabía Ni que número era Demprodigyze Pust Es una Es un multicorrector Gel cream Así que supongo Que es como una especie De 15 mililitros también Es como una especie De crema con color Pues no Color poco tiene Simplemente Dice corrección Gel cream No sé Corregirá pues Arruguitas Supongo Porque En cuanto a color Como podéis ver Es blanquito Los olores De todo lo que hemos visto Hasta ahora Me gustan bastante Son como muy florales Me gustan La intensidad Que tiene También no son Demasiado agresivos En el número 5 Y de 30 mililitros Es el primero Que sale grandecito Es este gel de aquí También es de miel Y es un gel Para cuerpo Y cara Ultra rich Cleanter gel O sea que Es un gel limpiador Para cuerpo y cara O sea que es como el otro Solo que también Lo puedes utilizar En el cuerpo El aroma Es completamente El mismo En el número 6 Nos encontramos Este producto De aquí Que es otra vez Un aceite No entiendo la diferencia Es de 10 mililitros También El packaging Como podéis ver El cristalito Es como más opaco No es tan 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 transparente Y es un aceite También multifunción Dice que es para El cuerpo El pelo La cara Y huele igual que Que el aceite Original de Nuxe No sé muy bien Cómo se llama O cómo se pronuncia Esta empresa Yo siempre la he llamado Nuxe Evitando la última Pero sí que es verdad Que alguna vez En alguna farmacia He ido a preguntar Alguna cosa de ellos Y me decían De Nuxe Entonces claro No sé exactamente Cómo quieren que le llamemos Sabéis que me está pasando También con el formato Que tiene la caja Bueno la caja no La verdad El problema es un poco De los productos Y el cartoncito este Es que como todo es en aceite Ahora cada vez Que estoy abriendo Una puertecita nueva Lo estoy pringando todo Y se queda ¿Sabéis? Ese tipo Esa típica Como mancha Que aunque le dé Se va extendiendo más Es esta En el número 7 Nos encontramos Este producto Que se llama Aqua Vela Es del Micro Exfoliating Exfoliating Purifying Gel Daily Use Así que es otro exfoliante Con gránulo Me imagino Es de 15ml También Me he pasado Ojo al apretar Y al poner producto Porque por poco que apreces Sale mucha cantidad Es otro exfoliante De estos Con gránulo Así que ya llevamos dos Oh, este aroma Me encanta Es así como muy fresco Muy de Muy de farmacia No sé cómo explicarlo Muy olor a limpio En el número 8 Este producto de aquí Que es de 15ml Y es Es la crema 48 horas Rich cream Antipolución Así que es una crema facial Está recomendada para De seca A piel muy seca Y Claro Todos los productos Están viniendo sin sellar Que lo sepáis ¿Vale? Claro Al ser para piel seca Y muy seca Me imagino Lo que está pasando Es que la textura Va a ser densita Y ahí lo tenéis Es Es densita Pero no es tan Tan densa Como la que os enseñé El otro día De Bueleda Bueleda Que es mazacote puro 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 Bueno Es densa Pero no la encuentro Como mega ultra pesada Tampoco Vale Aquí nos encontramos Un producto Que está como Destinado para hombres Es el Moisturizing Multi-Propose Gel Así que es Un gel también Hidratante Pero en formato gel Es de 15ml Y bueno Pues es Una crema hidratante Pero simplemente En formato gel Ahí lo tenemos Le cambia un poco El olor Este olor Me recuerda A mi abuelo A cuando usaba Esas cremas Que eran un poco Ese tipo de Aftershaves Que son un poco Como se supone Supuestamente Un olor más varonil No es necesario No es necesario Incluirle estos olores A productos masculinos La verdad 100% Real Tengo un problema Y es que se me va a apagar El móvil Así que Me voy a quedar cortado A medio calendario Bueno Ni a medio Porque Solo he enseñado 10 productos Ni eso Voy a enseñar este Y seguramente se cortará ¿Vale? Es de 15ml El Ultra Comforting Face Balm Así que es Un bálsamo facial Para pieles secas Y pieles Sensibles Es una cremita Es una cremita También bastante densita Como podéis ver Pero también Después a la hora De aplicar No es tan tan mazacote Pues ya está cargado Venga Vamos a seguir Número 11 Como veis Este vídeo Es como súper informativo Porque os explico El contenido Mañana Tenía pensado Bueno Tengo pensado Subir un vídeo De De algo Que tengo que subir Porque es costumbre En el canal Y quería enseñaros Un par de novedades Muy curiosas Que las podéis conseguir Que están muy a mano Porque Ya lo veréis Por qué Porque No voy a hacer spoiler Pero se pueden conseguir Fácilmente Y son cositas Que a lo mejor Os funcionan O las necesitáis Para estas navidades O queréis probarlas Así que Mañana Vídeo muy especial En el número 11 Ahí está Miniaturita De aquí Estas cosas Que vengan Tan tan pequeñas A veces Me da como Un poco de rabiar Para poner esto Casi que mejor Que no pusieran Nada Y que el calendario Fuera de 23 días La verdad Os lo digo Porque Es como que En sucia Un poco La imagen Es un eau de perfume Y es el Le Motiv Le Matins Des posibles Aquí lo tenéis Obviamente Pues no sé Ni los mililitros De esto Pero tú Tú me dirás Pues nada Al menos Vamos a olerla Encima es demasiado fuerte Demasiado fuerte Para mí No es nada Dulce Así que No es una colonia Que usaría Aunque me la regalarán Número 12 Llegamos a la mitad Del calendario Este además Es un cajón Bastante grande Uuuu Bastante Bastante Además Y que es Es un Shampoo Es un Aftersun Un shampoo Y que quedamos Aftersun High and body Shampoo O sea que es un shampoo Para el cuerpo Y para el pelo Con propiedades Como de Aftersun Sí Vienen 50 mililitros Viene sin sellar Lo he dicho muy rápido Es el único producto Que viene sellado El número 12 ¿Por qué? No me preguntes Porque debe ser de la tienda Esto sí Porque debe ser el formato Bastante parecido Al que venderán Es un Aftersun Es que ya no sé dónde ponérmelo Porque ya no Ya no huelo Cosas diferentes Este sí que tiene un aroma Un poquito más dulzón Y me está dejando Pues efecto gel Efecto shampoo Efecto gel de ducha Así que no me voy a aplicar más Número 12 En el ecuador Del calendario Vamos a por el 13 Que está aquí La verdad es que los colores Del calendario Me gustan mucho Me gusta mucho La combinación De rosa y azul Creo que no es un calendario Con una imagen Demasiado navideña O demasiado calendario Del viento como tal Porque son colores Que nos recuerdan Como más a la primavera Incluso al verano Pero la estética Me gusta mucho Lo que no me gusta Es lo de los cajoncitos Porque estoy dejando El calendario Echo un cristo Y un cromo Todo se queda medio abierto Un poco como arrugado En fin Número 13 Este productito de aquí También Es de 15 mililitros Y es una loción corporal Para todo tipo de pieles No me los voy a echar ya más Porque El olor también es muy agradable Me da un poco Que es un guiño El aroma que lleva de fondo Al aceite de ellos En el número 14 Y de 15 mililitros También es otra crema 48 horas Antipolución Esta de aquí Para pieles normales Esta vez También había de sin sellar Ya os comenté En un vídeo anterior No sé en cuál en concreto Creo que era el de Biotherm También Que claro Todos estos productos Que vienen sin sellar No Ala Me acabo de cargar El cajón ¿Veis lo que os digo? Que Este tipo de formato Después es una pena Porque es bonito Como para quedártelo Pero claro Si Se te acaba rompiendo Decía que Todos los productos Que vienen sin sellar Como seguramente Por ejemplo Este también El número 15 Así es No sabes calcular Muy bien En qué momento Se han abierto En qué momento Han estado en contacto Ya con el aire Y en qué momento Ha empezado su proceso De caducidad Entonces claro En concreto Todo este calendario Hay que usarlo ya Porque Muchos productos La caducidad es de 12 meses Pero hay algunos Que son de 6 Y hay incluso Hay algunos que son de 3 Entonces Esto tampoco me gusta Que vengan sin sellar Porque es un poco en plan Lo tiramos para adelante Y que ellos se lo pongan ya Vayan haciendo En fin En el número 15 Viene este producto De 30 mililitros Que es un Multi-use shower gel Es un gel Para Cuerpo, cara Y pelo Con OAK And Herbine Extracts Para todo tipo de pieles Incluso para pieles sensibles Pero también deberían decir Para todo tipo de cabello Porque si también Estas cosas Ya sabéis que no soy demasiado fan De productos que son todo en uno Sobre todo cuando es de skin care Productos que son así Para el pelo Y para el cuerpo Al mismo tiempo Pero es que además También para la cara Me chirría un poco Así que simplemente Usadlo para lo que os convenga más Y ya está Ese es mi súper consejito Bueno Después de cargarme el 15 No me gustaría cargarme ninguno más Así que voy a ir con un poquito de cuidado 16 Aquí Así que las cosas con amor y cariño salen bien En el número 16 Nos encontramos este producto Es de 15 mililitros Y es una crema para manos Y para uñas Esa es la segunda vez que me encuentro un producto Que es específico como para uñas Bueno para uñas porque están en las manos Si no yo por ejemplo Cuando me pongo crema de manos No evito la uña No empiezo a ponérmela Y aquí digo Ay por la uña no Pues si cae la uña cae la uña Lo que tiene La mano Enséñalo de frente Entonces este producto Es para manos secas en concreto Y pues como hice con el otro De Biotherm Lo voy a dejar por aquí Para irlo terminando Porque el de Biotherm Lo tengo casi finiquitado Seguiré con este así Otro producto que me quito de encima ya Porque tela Tela este año En el número 17 Viene este producto Que es el Beauty Revealing Most Rising Emulsion De 15 mililitros Es una emulsión hidratante Para piel mixta Y pues eso Pues es una crema Pero en formato Pues yo creo que gel Vamos a comprobarlo No Decía en formato Crema igual Es una crema Más En 15 mililitros Dice que La propiedad que tiene O el resultado que tiene Es Matificar Y difuminar Esta palabra Siempre me cuesta mucho traducirla Y aportar una especie de Sensación de Radiance Radiance Como una sensación de brillo Ya sabéis Este tipo de Jugosidad Que por cierto Que bonito el iluminador Mañana también os hablo De él ¿Vale? Lo integraré en el vídeo Porque este iluminador Es bastante novedoso Y ahora lo podéis conseguir Acua Vela ¿Vale? Número 17 Hemos dicho Número 18 Y también de 15 mililitros Es este de aquí Que es el Nutri Fortifying Oil Cream Así que es una crema en aceite Y es una crema anti-edad Dice que Aviva la luminosidad Que de todas las cremas Que estoy abriendo Tienen una textura muy parecida No hay ninguna que sea así Como súper mega líquida Ligera Pero tampoco ninguna Que sea mazacote Tienen la La estética O la sensación La tienen A aplicarla Porque algunas Incluso tienes que apretar bastante Pero después Se vuelve de repente Bastante suave Y bastante fácil de aplicar Que sepáis que ese dato Es importante para la gente Que cremas demasiado Duntuosas Les da cringue Como por ejemplo a mí No puedo con ese tipo de cremas Porque es que Me engrasan para todo el día Número 19 Otra miniaturita de estas En plan Colonia O de Doualette O de Perfume Es Les Sois de Exposibles ¿Es la misma o es diferente? Ya no recuerdo la otra Creo que es diferente Pero lo que os decía a mí Este tipo de productos Los podrían quitar La verdad Me parece Demasiado pasteloso Además Me parece que es como Un poco cutre Quedar así ¿Sabes? Ya es bastante pequeño Poner productos de 10 mililitros Como poner este tipo de cosas Que te las regalan En la revista Es algo que no Yo El calendario está bien Vamos bien de momento Vamos a por el número 20 Nos quedan solo 5 productos Ahí perdón Nos quedan solo 4 productos Y la verdad Que no es desastroso Para el precio que tienen No es un calendario De 70 euros Tampoco es un calendario Que tenga todo De productos Tamaño real O parecido al de venta Pero cuando vienen Este tipo de productos Para mi gusto No sé para el vuestro Desvalora mucho el calendario Lo baja Porque ya Empiezas a hacer restas Ya no son Para mí ya no son 24 productos Son 22 Y dos muestrecitas Y esto es así para mí No sé si os pasa igual O si realmente Valoráis positivamente Que os vengan muestras De estas de colonia Que es que te las regalan Hasta en el corte inglés Y vas Por el número 20 Viene otra vez Otro Otro aceite de estos No me voy a forzar En pronunciarlo Porque es que no lo sé No sé pronunciarlo Esto prácticamente Esto que es Esto es francés Es el aceite ese Del que hablamos todo el rato Que es el original El típico suyo Su bestseller Y es el aceite multitarea También para cuerpo Cara Y pelo Viene en 10 mililitros Así que sumando Todos los mililitros Que vienen De aceites Como este O como el que Decíamos que aquí está Un poco más opaquito Ya llevamos 30 mililitros De producto Y esto producto Tiene como muy buena pinta Pero porque tiene que ser Un agua micelar Con lo bonito que era En fin Es un agua micelar Estoy empezando a quedarme Sin luz ya Casi li veo 40 mililitros Agua micelar Belly rose Apasionate Tres en uno Dice que quita el maquillaje Limpia Y soft Y como que purifica Para todo tipo de pieles Incluidas las pieles sensibles Así que ahumantes de agua micelar Es que sepáis que esto Contiene una Yo pues se pone a la lista De Ay De que me acabo de enterar Me acabo de enterar De que al abrir Cada cajoncito Viene una descripción Este agua micelar Ultra eficaz Y ultra suave Desmaquilla Limpia Y suaviza la piel En un solo gesto Sin aclarado Popaya Popaya Porque tengo aquí Las chuletas De todos los productos Y me acabo de dar cuenta ahora A ver También es verdad Que no hace falta Hacer un master Para saber Para que funcione Una crema hidratante Pero bueno Y ya que lo tiene Voy a aprovecharlo Para estos últimos productos Mira este producto Lo tengo yo Lo tengo en grande Me lo compré No sé Un verano Me apeteció mucho Porque ya sabéis Que a mi las cosas Que brillan Y ya un aceite De por si brilla Pero si es que encima Un aceite brillante Le pone brillo Una bola de discoteca En fin Es el aceite Típico de ellos El prodigy este Pero en versión Or Como oro Viene en 10 mililitros Me imagino Y lo mismo Es un aceite Multiusos Para el cuerpo El pelo Y la cara A ver Que habla aquí Que dice Como me lo vendes El aceite mítico Iluminador Que nutre Y satina Con 7 aceites Vegetales preciosos Pues esto es importante Lo de los aceites vegetales El número 23 Es como muy alargado Es raro Es una colonita De estas también El packaging Me gusta El formato que tiene Que es esto Como un cacao Segundo producto sellado Y es el penúltimo Así que que sepáis Que de todo el calendario Hubieran sellado Solo dos productos Yo imagino que esto Es una especie De cacao De un bálsamo labial Lip Moisturizing Lipstick Pues si Es como un hidratante Ahí lo tenemos Este tipo de productos Si que los suelo utilizar Mira Incluso hoy Me siento un poco No deshidratado del todo Pero que empieza A pedirme ya Un poquito de hidratación Por la temperatura El clima que va cambiando Que ya empieza a ver Pues más O sea Que da y humedad Dependiendo de donde Así que esto Nunca está de más Si nos viniera 400 Pues si que sería un problema Viendo solo en 4 gramitos Así que bueno Está bien Y vamos a acabar En el número 24 Que ya sabéis Que para mí Siempre es un número Que Aunque tengo muchas expectativas Porque es como el final Y con el que tiene que quedar bien Con el consumidor Es grande Es grande Y no lo quiero mirar Hasta que lo pueda ver En pantalla con vosotros Are you ready? Bien sellado Como el producto Grande que hemos visto antes Y el bálsamo labial Este A ver Pues es un A ver No entiendo muy bien Estos productos Para que sirven Para empezar Es de 100 mililitros O sea Es el más grande de todos Bien para ser El último producto Sabéis como lo tenéis que hacer Dice que es un Es el Precious Scented Shower Oil Así que me imagino Que es un aceite limpiador Con Con shimmer dorado Como con purpurina dorada Con brillo dorado Para todo tipo de pieles Cuéntame Una fina espuma Tornasolada Que limpia delicadamente La piel Dejándola satinada Y perfumada A aclarar En caso de contacto Con los ojos Yo la verdad es que con esto Estoy muy de acuerdo con ellos En todos los productos Que están en contacto Con los ojos Hay que aclarar Porque suelen irritar Pero en concreto Los aceites A mi me irritan muchísimo O sea que No lo pasaré demasiado Cerca de los ojos Pues nada Aquí lo tenemos Lo voy a abrir Aunque esté sellado O sea Llevo todo el vídeo Quejándome De que los productos No están sellados Y para uno que está sellado Lo voy a abrir Para que veáis Los insentidos de la vida No Pero simplemente Lo que quería hacer Era ver un poco La textura Porque Los productos que son de crema Si que los tengo En neceseres En cajoncitos En cajas En plan Esperando a que vaya por ellos Pero todas las cosas de baño Las tengo en el baño Para ir gastando Porque así veo que hay muchas Y mi misión es como Gastarlas y acabarlas Me pongo una misión Y un objetivo Entonces quería ver esto Como de Huele muy bien Y no es tan aceitoso Como me pensaba Pero bueno No dudo Y no descarto De que Sea una buena sensación A la hora de utilizarlo En el baño Así que bueno Como menos saben Como acabar bien No como en otros calendarios Que hemos visto en el canal Y eso es todo Que vamos un poco A la conclusión A ver Que es lo que opino Así a primera vista Y sin mirármelo Muchas veces más Ven aquí colegui Pues a ver Opino Que para ser un calendario Al viento Por el precio que tiene Por el precio que tiene O por el que lo podéis comprar ahora Quizás Si que se va Un poquito a lo caro Si no sois demasiados Fans de esta marca Yo considero Que la gente Que va a comprar esta marca Con más cariño Más entusiasmo Es porque ya la conoce Porque tiene un valor añadido Que es ese cariño Esa Esa fidelidad Que ya tienes Como cliente con Nuxe Yo no es un calendario Del que estoy Súper mega Ultra Satisfecho Si que es verdad Que no me ha parecido Que haya ningún producto Así Que sea un desastre Si no contamos Con las dos fragancias Estas de perfume Que se las podrían Haber ahorrado Perfectamente Y esto me interesa saberlo Cuando os vienen Este tipo de cositas ¿Creéis que esto es normal Que lo traigan en una caja? Si es que sí O si es que no Comentádmelo aquí abajo En comentarios Porque a veces pienso Que soy demasiado crítico O demasiado hater Y doy opiniones En plan Como muy mías Y a lo mejor A vosotros no os importa tanto Y a vosotras Así que No lo sé Hacedmelo saber Entonces ¿Es un calendario Con el que me volvería loco Para el año que viene Estar pendiente de él? La respuesta es no Está bien Tiene productos Que ya habéis visto Que son un poco para todo Es bastante completito El formato Ya habéis visto como es Que no les iréis Demasiado críticos Con eso ¿No? Yo para mí Unos cajoncitos Van mejor que nada Y Lo que os comentaba De cara al año que viene No voy a estar súper pendiente A ver Lo voy a estar Porque me gusta el mundillo este De YouTube De estar informados De manteneros informados A todos mis suscriptores Pero no va a ser un calendario Que tenga mi lista De rápido Investiga a ver Que trae este año Porque el año pasado Fue una pasada No va a pasar eso Eso me va a pasar Con otros calendarios Como por ejemplo Look Fantastic Voy a estar muy al tanto Los de Asos Tanto el de 12 Como el de 24 días Voy a estar muy al tanto Voy a estar pendiente A ver que pasa Con Feel Unique El año que viene Si los precios Están más o menos igual Los tamaños parecidos Voy a estar muy pendiente Del de Sephora Que quieras o no Y aunque hubieran Cositas pequeñas Son productos Que me están gustando bastante Pero este Estaría como muy atrás De la lista ¿Lo estará? Pues seguramente Porque intentaré un poco Comparar lo que compré El año anterior Y lo que enseñé El año anterior Con ese proceso Que ya van a ser Navidades O más bien Otoño de 2021 Pero tampoco es un calendario Con el que me haya vuelto loco Ni piense Voy a empezar ya mañana ¿Qué os ha parecido? Dejádmelo en comentarios Y mientras bajáis Suscribíos al canal Porque qué locura Sería no estarlo Activar esta campanita Para que YouTube Siempre os avise Cuando suba vídeos Subo vídeos a veces A veces pongo fechas A veces no A veces de repente Lo subo a las 12 de la madrugada Y lo veis por la mañana O lo veis incluso por la madrugada Porque mucha gente Me comentáis A la 1 de la madrugada A las 2 Incluso He recibido comentarios A las 3 Yo aquí despierto Viendo mi tele Y de repente ver Que comentáis tarde En plan ¿Qué trabajo os tenéis? Por favor ¿Cómo se explotan con los horarios? Te dejo por aquí Mis redes sociales Espero que te haya gustado el vídeo Si es así Dale un like Nos vemos En el próximo vídeo En el que os tengo que enseñar Una caja Que es lo típico Que tenemos aquí De caja fija Que tenéis que ver Si o si Volvemos a valorar Un poco todo lo que hay Y lo que está por venir Y os enseño productos nuevos Que os pueden interesar bastante Y un iluminador muy guay Que me he comprado Que no es nada caro Llega navidades Así que una O lo usamos O dos Lo compramos para regalar Porque es joyita Nos vemos muy pronto See you soon ¡Suscríbete!